Entonces este es el laboratorio Oye Chuy, ¿te parece si empezamos mostrándome qué hay acá? Sí, pues empezamos por acá, mira, este aquí se necesitan los tanques, los tanques con gas, donde se prende el soplete, donde es el último procedimiento donde en aquellas bandejas que están allá ya se echa la pasta, la pasta que salió de todas las combinaciones, ahorita que te voy a explicar, en aquellas bandejas se pone así un fogón con unos ladrillos o con aquellas parrillitas, se pone el fogón y ahí es donde se le da el secamiento a lo que es la pasta donde sale la Chine Wine o la Chine Black, o sea la heroína blanca o la heroína negra, y entonces en estas cubetas se echa lo que viene siendo la goma donde se deja coser toda la noche, da cuenta que la dejas coser toda la noche y en la mañana está lista para pasar a un procedimiento que se echa en esos tambos grises como aquel que está allá, se le pone una tela donde es como un colador, es una tela aquella que tenemos allá, ahorita te la voy a mostrar, se cuela y se pasa a estas prensas donde se les da, a esas prensas donde se aplasta, se les sale el líquido, estos tambos son para echar el líquido que sale, todo ese líquido negro y te queda la pura pasta de goma ya procesada, ya quemada, entonces como te repito, ya la pasta esta se pasa a las cazuelas aquellas grandes, donde se quema allá con el fogón, donde se pone fuego lento y se le está dando, este es uno de los líquidos ácido clorídico que lleva para hacer el procedimiento de cocimiento, utilizamos también acetona, esta es una pequeña muestra pero necesitamos litros y litros y litros de acetona, necesitamos también el carbonato, el carbonato de sodio también se ocupa para las mezclas, esos tambos pues son para colar también, en esas bandejas se cuece también la goma cuando se digúa, se va a hacer la goma negra para dejarla en estos, ¿Esto qué es? En estos, no, este es un costal donde se echan cosas, tiene costales para, donde se traen las telas, donde se traen cosas, pues estos son los caldos que te digo cuando se exprime que salen, esos son los caldos, ahí se cuece lo más fuerte que viene siendo la chiva con el anillo, ahí también se cuece, o sea son varios procedimientos, por eso te digo que el proceso es de 3, 4, 5 días, en veces es más tardado, depende de la cantidad que ocupamos pues, y ya en esas bandejas. Chuy, pero ahora está parado. Ahorita no tenemos, o sea, ahorita no tenemos líquidos, está todo parado porque no tenemos líquidos, estos son unos pequeños líquidos que te estoy diciendo del proceso que lleva, pero el anillo no lo tenemos, que es el que se ocupa, no tenemos propio anillo para coser el fentanillo, y prácticamente pues no tiene parados, yo te estoy mostrando ahorita nada más una parte del procedimiento, de lo que se usa en esta pequeña cocina. Sin embargo tenemos producto de que aquí. Sí, tenemos un poco de producto todavía, esta es, esta es chiva, chiva blanca, esta también es chiva blanca, a veces la piden de marroncita, a veces la quieren más blanca, entonces ya depende como la quita del cliente, que es lo que te decía, de las diferentes combinaciones que le metemos al producto, de diferente color, todo esto. Esta es chiva negra, esta es chiva negra, una poca de chiva negra, aquí tenemos un kilo de chiva negra, donde adentro está lleno de un kilo de heroína negra. ¿Cuánto vale un kilo de chiva negra? Un kilo de heroína negra aquí puede valer unos 7 mil dólares, 6 mil, 7 mil dólares, 8 mil, depende de cómo esté la goma. En Estados Unidos vale 14, 15 mil dólares, en lo que es California, donde más sale esta chiva. Lo que es en las ciudades grandes no la manejan, lo que es Nueva York, Boston, Filadelfia, no manejan esta heroína negra, la manejan solamente en California, en Phoenix. Y esta heroína blanca, aquí sale a como esté el precio de la goma, sale en 10 mil, 12 mil dólares, y en California vale como 20 mil dólares aproximadamente, y ya lo que es, arriba de 20 en veces, lo que es como te digo, Estados Unidos allá en Nueva York, Boston, Chicago, Ohio, Filadelfia, esta vale alrededor de 45, 50 hasta 60 mil dólares. ¿Este es un kilo? Esto es pasadito de un kilo, una vez que lo tenemos así guardado, pesa casi un kilo, un kilo o un poquito más, y esto es menos de un kilo, es una muestra de lo que sobra y nosotros lo guardamos, pues, esto pues ya si no los quieren, lo vendemos así, que ellos lo prensan en un cuadrito, donde ellos ya lo hacen un kilo, así prensado, con su marca, con su sello, esto está así libre para que la gente se lo lleve y le ponga la forma que ellos quieren. Ajá, esto ya está listo para exportarse. Sí. O sea, ¿eso qué es? Es el roino blanco. Es el roino blanco. ¿Así se prepara? Sí, pero nada más que ocupo un palito. ¿Este te pensé bien? Sí. ¿Este? 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 ¿Este se disuelve? ¿Se disuelve? ¿Este? ¿Y las personas? ¿Con una jeringa? ¿Lo calientan poquito? ¿Y te lo voy a calentar? ¿Y con una jeringa? ¿Se lo ponen en la jeringa y ya se lo inyectan en la vena? mucha gente lo usan por la nariz también, como si fuera cocaína, muchas gentes. Y a esto cuando le hacen pruebas para ver si está bueno, esta es una de las pruebas que se le hace. ¿Por qué? ¿Tiene que hervir? Sí, tiene que hervir. ¿Tiene que hervir para saber que es bueno? Sí, tiene que hervir. Va a hervir ahorita y el último va a quedar toda la pasta así como miel oscura y tiene que hacer unos hilos para arriba. Y el producto, ahí te demuestra el producto que no trae corte, que está bueno. No tiene que quedar suciedad negra aquí todo, feo aquí alrededor. Todo lo que queda negro, lo que se queme que queda negro es corte. ¿No es verdad? Pero pues mucha gente, cuando lo mete corte, es un cochinero que hace. Ajá. ¿Cómo? ¿Dale? Ahí ya está hirviendo. De las vueltas. Esa es la goma ya procesada. Claro. Sí. Y eso significa que es pura. Sí. Entonces cuando el agua está tibia, nada más, cuando ya se disolvió todo, ya como te repito, la gente la mete en la jeringa y ya se...